¡Hey! ¿Qué pasa, Pipola? Aquí estamos con la parte 3 de la casa de la bruja y bueno, continuamos con esta horripilante y fantástica aventura al mismo tiempo, ¿vale, Pipol? Entonces, nada, recordamos donde me quedé en el vídeo anterior, llegué a donde parece una sala donde aparecía una serpiente y me comía y no encontré la opción, no sé qué puedo hacer, ¿vale? Yo digo de que la rana está ahí para sacrificarla. Nuestro pobre Willy va a tener que servir a la causa y sacrificarse por nosotros, pero no me sale ninguna opción, no sé cómo hacerlo, Pipol. Entonces, nada, vamos a pelearnos con la serpiente de nuevo. ¡Acá estamos! Aquí es donde me quedé. De todos modos, ya he leído los comentarios del primer vídeo y me decís que es una aventura cortita. Pues qué pena, porque con lo que lo estoy disfrutando parece que no vamos a tener muchos vídeos de disfrute, ¿vale, Pipol? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago yo aquí? Miramos, a ver. ¡Hay algo detrás de la puerta! Sí, lo hemos visto. Entonces, ¿qué hago? Examino. Hay una ventana del tamaño de la palma de tu mano en la puerta. Ok. Ojeo. ¿Ves unas enormes escamas pegajosas? Oh, my God. Escuchar. Oyes el sonido de algo enorme arrastrándose. Y es que ya está. ¿Abrir o dejarla? Por la ventanita... A ver si... Ahora que hemos hablado con la ventana igual me dejé eso, ¿vale? Usarla. Eh, ¿usarla, ranita? Este menú es nuevo. La rana es reacia a la idea de quedarse en la ventana. Eh... ¡Willy! La obligo. Has obligado a la rana a quedarse en la ventana. ¡Ay! ¡Willy! Adiós, Willy. ¡Hostia, Viola! Viola, eres una asesina. Ojeamos de nuevo, a ver. No hay nada. ¡Oh! No se oye nada. ¡Oh! ¡Se ha ido, people! Sí. Sí, sí, quiero, quiero. ¡Willy! Se sacrificó. ¿Soy en gotitas? ¿De sangre o qué? ¿Eh? ¿Es esta la sangre de la rana? Hay un enorme boquete en la pared. El suelo está húmedo y huele a sangre. Hay un boquete y yo no veo nada, pero bueno. Es lo que hay, los gráficos. ¿Y qué hago? No hay nada, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Eh! 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 ¡Había una ranita! ¿What? ¿Qué coño? ¡Me voy! ¿What? ¿What? Ok. Ok. Esto es demasiado, people. Ah, bueno. Eh, no, no. Estatuas chungas raras. A ver. ¡Es la escultura de un gato! ¡Ay, qué bonito! Sí. No sé si me ha jugado la vista y he visto que el primer gato se ha meneado. No estoy seguro, people. Mira, este gato sí que me gusta. ¿Es la escultura de un gato? Que no, menú. ¡Es broma! ¡Eh, espera! ¡No me ignores! Sí, sí, no te ignoro. Yo quiero guardar. Siempre. Siempre. Ah, también me avisasteis de una cosa. Que hay dos finales. Que averiguo el final bueno porque parece que es lo interesante de la historia o algo así, ¿vale? No lo sabía, así que gracias por avisarme. Me cago en tu pa. Ya sabía yo. Y es que cuando ves algo raro en este... He oído algo, ¿vale? What the fuck. El camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado. Chúpate esa. Un único ojo cerrado. Una boca. Oh my god, tío. Vale. Pues si no hay ninguno con un ojo cerrado. ¡Qué troll! Esto es un troll. Pues, qué... Oh my god, pero... A ver, a ver, esperar. He leído bien. El camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado. ¿Qué? Los dos están abiertos. ¿Esto está mal o qué? Vamos a meterme por este. Hay una enorme boca abierta dibujada en la pared. Hay una pestaña... Una pequeña apertura donde se puede gatear. Voy a morir. Voy a morir. Adiós, Viola. Adiós, Viola. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? No sé ni cómo he muerto. Ok. Ok. Eso es malo. Y tú, gato, estate quieto. Ah, mira. Ahora no se menea. ¿Veis? Se oye un ruido. Pues, fuck you. O me está toleando la puñetera pegatina esa. El cartel. Vamos a ver. Vamos a morir de nuevo. Sí. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué me ha pasado? Quiero saber cómo muero ahí. Joder. Joder. Esta casa... Esta casa es una locura. Vale. Corre, corre, corre. Pues nada. Un único ojo abierto o cerrado. Me cago en tu padre. ¿Cómo me mola también? ¿Eh? Pero, 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 pero... No sé qué hacer. El camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado. Pero, pero, pero... ¿Qué mierda presista? Si no hay más. Si no hay más. What the fuck? A ver. ¡Hato! ¡Hato! Que me violan. No sé. Voy a volver. ¿Eh? ¿Un único ojo? ¿Me puedo meter? Joder. No voy a volver más para atrás. No, no puede ser. A su padre. ¿Qué quieren decir con eso, gente? Todas las bocas me comen. ¿Vale? Un poco mejor dicho. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Y aquí no hay alguna pared secreta. ¿Y por los ojos? ¿Puedo entrar por los ojos? Hay un ojo dibujado en la pared. Pues que bien. Otro ojo. Bien. Bien. ¿Y esto? Un ojo cerrado. Bien. Cerrado. Bien. 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 ¿Y cuál está? Bien. ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? No tengo nada, ¿no? Pues no tengo nada. La veo. Igual tengo que conseguir algo, ¿eh? Uh, primera vez que me siento bastante atascadillo, ¿eh? A ver, vosotros, gatos. No, no quieres nada. No quieres nada. Ok. No, los gatos no quieren nada. Joder. Ok. Volvemos porque algo, algo me he dejado. No, no hay nada. Ok. Ya no tiene hambre. La serpiente. ¿Por dónde hay un ojo? Pues no recuerdo que haya nada. Oh, my God. ¡Oh, vamos a echar acá! A ver si encontramos otro Willy. Eh, no hay otro Willy. ¡Canté, pero es... ¡What?! Ok. Estoy tratando de un bucle. No sé qué pasa. Todos me quieren muerto. Me caguen los ojos y la madre que los trajo. Que no hay un ojo. Coño, además de entrar por todos lados ya y siempre me muero. ¿Por qué me muero siempre? ¿Y si le digo que no? No quiero. No pasa nada. No quiero. ¿Que no quiero? Joder. No, gente. Esto está mal. ¿Algo me falta o he fallado en algo? De verdad, no recuerdo que viendo más para atrás haya nada que diga... Un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. No recuerdo nada en un ojo. ¿Qué timo es este? ¿Por qué guardas? No lo sé. A ver, vamos a volver más para atrás. No a la... No a la puñetera... Charca esa. Madre mía. El tras-tras que me han hecho. Y en el pozo... A ver, eso hay un agujero, ¿vale? Hay un enorme agujero del que no se puede ver el fondo. Sí, y sale una mano de ña ña ñao. No flipas. Nada. Hay un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. Yo os digo que por aquí estoy... Un ojo, no hay un ojo en ningún lado. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Se ha suicidao. ¿Por qué no te daba yo la cuerda para que ataran los libros? Hay alguien colgado de la cuerda. ¡Me cago en ti! ¡Qué asusto me ha dado! ¿Y por qué empiezan a pasar cosas aquí? Igual sí que tengo que volver. Oh my god. Oh my god. ¿Y ese sonido por qué ha aparecido ese sonido? ¿Alguien me dijo que aquí se podía seguir leyendo o algo así con la flecha? Pero a mí no me deja leer. A mí no me deja leer más. Oh my god. Se me mueren todos mis colegas. Un ojo, necesito un ojo. Un ojo. Un cuadro. Un cuadro. Una chica en paraguas. ¡Fuckin' my life! Una araña. Una araña. No tengo ni puñetera idea. No sé si es que la intención es que vuelva. Pero es que ya me vuelvo al principio, gente. Al menos hemos descubierto que el pobre hombre invisible... La has pichado. No. Una chimenea. No. Un ojo, gente. Pues sí. Nah, estoy ya en el principio. Esto... Qué broma es. ¡Oh! Ha marcado la... ¡Oh, my God! ¿Qué? Hay dos ositos de peluche en la cesta. ¿Qué ponía? Que había la sensación de que había cambiado. Esto, ¿no? Joder, macho. Qué cabrones. ¡Ay! ¡Me cago en todo! Qué asustado, coño. El tiempo. Qué mierda. Pero aquí no hay nada. Este cajón que nunca se abre, se abrirá cuando la casa vuelva a su forma original. Fuck me. Ah, no lo leímos esto, ¿vale? Debido a mi enfermedad nadie quería jugar conmigo. Tanto papá como mamá, ninguno me quería. Sí, ya lo vimos en el segundo diario. Está apagada. Joder, gente. ¿Y si me voy? ¡No me puedo ir! ¡No me puedo ir! ¡Ya no hay nada más! ¡No, gente! Estoy atascado. Oh, lo siento. Lo siento de cucaracha. Nada. Vamos a seguir jugando con el tema de un ojo. ¿Y tú? ¿Tienes un ojo? En fin, gente. Esto ya es el momento en el que empiezas a probar todo, a darle hasta las paredes, a saber si hay algo. ¿Y toda esta mierda? un ojo. No. Allí no quiero ir. Un ojo. Un ojo. No sé. No. No. Muta madre. Gato Vamos a guardar por acaso Que no hay No ha cambiado nada, no hay nada con un ojo Hostia, me está trolleando el juego de mierda este Pues si me muero en todos lados No, no, no No entiendo, me están trolleando gente No lo entiendo Yo donde voy No hay ningún ojo Es donde hay un único ojo cerrado Se me ha jodido la partida ¿Qué ha pasado aquí, gente? ¿Quién abra un ojo o cierre uno? Es que no tengo ni objetos ni nada Igual me deja algún objeto Pero no he visto nada No sé qué hacer, gente Me muero Vaya por donde vaya No lo entiendo Voy a hacer rage aquí A este paso Voy a ragear Que no puedo hacer nada No hay muchas estatuas Pero que no puedo continuar Como si algo os vio encima Me mato Joder No se puede hacer nada aquí tampoco Como explotan los culitos Estoy atascado Hay puertas donde hay un ojo abierto Es que No hay ninguna secreta A ver si puede esta pared Aquí hay un ojo abierto solo Oh my god Oh my god Ahora lo veía Cuando he visto la luz así Oh, su padre Oh my god Me ha mirado Fuck you Joder Qué cabrones Ah, en eso me mataba Ahora sabemos que me mataba Joder Ahí está mi sangre De mis otras vidas Tengo más vidas que el gato Oh my god Gente Ok ¿Por qué querría pisar eso? Eh Algo me ha venido por detrás, gente Guarda Buenas ¿Cuánta tranquilidad hay por esta parte? Sí Estás seguro, eh Y he visto algo, gente Oh my god Algo ha aparecido, eh Os lo prometo Y esto es que pasa Ya verás, algo habrá que hacer Tendré que suicidarme Haz que se reúna las cuatro habitaciones No, haz que resuenen las cuatro habitaciones Oh, mira, un soldadito What Que resuenen las cuatro habitaciones Ah, que hay habitaciones por estos lados Oh my god Oh Chungo Que resuenen, tío Haz que suene el doce Haz que suene el doce ¿Con qué? Es una pequeña caja de música No tiene cuerda Sonar Ok Ey What Fuck you Que bonita soy Bueno Ya está sonando Ah Ahí se oye la musiquilla por ahí De fondo Otra caja de música A ver, a ver Diario de la bruja Después de ello Muchos amigos vinieron a visitarme Y los Maté Es que fijo Todos fueron devorados por la casa Pero no era suficiente Oh, fuck you Es una caja sorpresa ¿Qué pasa con el muñeco de un payaso? Sí Tu madre Y se ha girado Joder Vámonos ¿Qué? Coño Ha sido eso Eh Hola Hello Me ha violado Soldadito malo Es un muñeco de un soldadito Que lleva consigo un arma de juguete Entonces ¿Qué pasa? Que oye el ruido Y viene Y me hace Tra-tra A ver Así llena de calabazas Y cuadros No La Mona Lisa Con diferentes tupes Oh yeah Mira La pelirroja está buena Jajaja Vaya Pero A ver Los ojos azules Observan la partitura Los ojos azules Observan la partitura No dejemos los colores de los ojos Y la luz quizá La luz de estas cosas Una enorme calabaza Calabaza Dale una patadita No ha sonado mucho Resuena Hay que hacer que todas las interpretaciones suenen Ópera No ha sonado mucho Las cartas De poker Y cuadros Cabello negro Cabello blanco Cabello dorado Tu madre Dorado Cabello rojo Cabello Pero no he contado Ey 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 Tintintintin ¿Qué ha pasado ahí? Toma Toma Hemos encontrado La sala secreta Viola Te espera una horrible muerte Seguro Seguro De sol De arena O un pájaro ¿Qué es lo que soy? Un reloj Un reloj ¿No? ¿Soy un reloj? Sí Jejeje Correcto Una cuerda Ha caído del reloj Una cuerda Una cuerda ¿Por qué necesitaba yo una cuerda? Aparte de para ahorcarme Jejeje Sol Igual reloj solar Arena Igual reloj de arena Cuajaro Igual reloj de cucú Lo pillo Lo pillo No sé por qué iba a caer el espejo Un espejo de sol No tiene sentido No hagáis nada Haya paz Mira Enchufa una luz Puto soldado Me va a matar Uh 23 minutos Que me Voy del tiempo que quiero Vale People Pues nada Ok Lo dejamos aquí Veré la sala adelante Si me dejan Adelantarme Si no La cuerda Me puede servir What a moment A ver qué dice la cuerda En el inventario Qué tipo de cuerda es Cuerda Cuerda de la reina Hay un relieve de una reina En la punta de la cuerda Para la caja de música Ti ti La veremos en el próximo episodio A mi amor Pues nada Espero que lo hayáis pasado bien Ha habido ahí un momento Que casi No Continuó la aventura Vale Un momento Ojo cerrado Ojo abierto Era lógico Y se me escapaba Fuck Pero hoy Hemos descubierto Gracias a eso Hemos descubierto Lo de Cómo morir Ante una mano Tenebrosa Que aparece De un agujero negro Muy oscuro Muy profundo Y Qué más Cómo he muerto también Ah no Un par de sustos ahí De marcas de sangre Y leches Qué cabrones Pues nada Espero que lo hayáis pasado bien O sea Cómo se dice Mi disgusto Tú disfruten Pues nada Dale like Favoritos Comenta cualquier cosilla Como siempre Y nos vemos en el próximo episodio Un placer Disfruta Y nos vemos en el próximo episodio